No puede ser, wow, wow, tienen que ver esto mis amores No voy a votar mi beauty blender, estoy muy arrepentida niñas, no hay Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen Y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo Y bienvenidas a un nuevo video Ok mis amores, el día de hoy les traigo un video que ya tenía muchísimas ganas de hacerlo Y bueno, estaba esperando algunos días ya como que, bueno no días, ya bastante tiempo para poder hacer este video Y bueno, este video se trata de... Vamos a cortar la beauty blender Realmente, este, bueno, aquí ya se me salió un pedacito Pero tengo muchísimas como que... Muchísima, no sé, curiosidad de saber cómo se puede ver la beauty blender por dentro Quiero como que saber si es que el maquillaje penetra tanto, tanto, tanto Y esta beauty blender está gastada y regastada y regastada Mis amores, esta beauty blender me la compré hace mucho tiempo Y pues, obvio, la he lavado, la he usado, la he lavado, la he usado Pero ya está en sus últimas... Mejor dicho, esta beauty blender ya no funciona Así, así que, así que, que... La emoción Así que mis amores, vamos a cortar nuestra beauty blender Ok, antes de empezar con la cortadera Quiero que sepan que cuando ustedes utilizan una esponja como esta Siempre, 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 siempre Tienen que lavar esta esponja Porque esto prácticamente es igual a una brocha Si ustedes no lavan esto Van a empezar a notar cambios radicales en su rostro Como por ejemplo, que les empiecen a salir manchas Que su piel se empiece a resecar Que les salgan granitos Los horribles barritos Y es porque esto se debe a todas las impurezas de nuestro rostro Aparte de eso, yo en lo personal nunca he guardado ninguna bolsa Ninguna caja, ni nada Mi beauty blender está en mi neceser O en mi maletita de maquillaje O está rodando por todas partes Y lo que sí hago es lavarla Pero, bueno, ese es un pequeño preámbulo, mis amores Ay, pero bueno Vamos a cortar esta beauty blender Ok ¡Ah! Tengo, no sé Vamos a ver No la he lavado No he hecho nada Así que Vamos a cortar Bueno, pensé que iba a ser un poco más sencillo, mis amores Pero bueno, vamos No puede ser No puede ser No puede ser Wow Wow Tienen que ver esto, mis amores Ok Ok, vayan ahorita a los comentarios Abajo, 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 abajo Los comentarios Y comentenme ¿Qué creen? ¿Cómo creen que encontré esta beauty blender? Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios No puede ser Vamos a verlo juntas Ok Una Dos Tres What the hell ¿Qué pasó aquí? Miren mis amores Ay, tengo pena No tenía que haber cortado mi beauty blender Miren lo que está adentro Está totalmente Es como prácticamente nueva Es como una beauty blender nueva Pero Este Les voy a hacer un acercamiento Para que ustedes puedan ver Este Tiene un filito aquí Tiene un pequeño contorno Donde sí se puede ver el maquillaje Como que Obvio no la lavé No la lavé antes de cortarla Porque quería saber Si es que el maquillaje Se absorbía Pero nada que ver Vamos a hacer un Sub de esto Para que ustedes puedan ver mis amores Primero Millón disculpas por mis uñas No son las mejores Pero miren O sea Hello Miren El contorno Es este Y solamente Eso es lo que está manchado Y yo pienso Que es porque No está lavada La beauty blender Pero miren Pero miren Es totalmente Nueva O sea Por dentro es nueva Podemos cortarla Cortarla Y utilizarla como Como por pedacitos Vamos a cortar Esto de aquí Para que Para ver Como Como se vería Si es que Ok Porque si está Súper dura Para cortar Mis amores Miren 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 O sea Hello 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 Está totalmente Nueva Les juro que Voy a pensar muy bien En tirar esto Tal vez Probablemente 100% Segura no lo haga Porque esto Puede servir muchísimo Como para No sé Hacerme la parte De aquí De mis ojos O no sé Hello Pero no quiero botar Mi beauty blender Estoy muy arrepentida Niñas Si mis amores Me arrepiento De haber cortado Mi beauty blender La verdad Pensaría que Si se pudiese Sacar Como que Una capita Así como que Cuando estás pelando Un platano O una batata No sé como La conozcan ustedes Pero sería Una buena Idea Que se pudiese Sacar por capas Porque prácticamente Queda como Nueva por dentro O sea Es como que Nunca lo hubiésemos Utilizado Y créanme Si Si la voy a utilizar Pero como pueden ver Solamente las partes Que están nuevas Y pues Después de eso Si la voy a desechar Y bueno mis amores Eso ha sido todo Para el video de hoy Realmente Realmente Pensé Que se iba a ver Super mugrosa Por dentro Me imaginaba Como que Con todos los colores Con todas las bases Con todos los correctores Por dentro Y a veces Utilizaba La parte de abajo De la Beauty Blender Para aplicarme Polvo Translucido Nunca en mi vida Se me cruzó Por la cabeza Que iba a estar Totalmente Limpia Por dentro Se supone Que esta Beauty Blender Absorbe No sé hasta Donde puede llegar A absorber Porque cuando tú La lavas Se hace gigante Pero Realmente Estoy Estoy Anonadada Me quedé Como que El show Cuando la corté Cuéntame tú Aquí abajo En los comentarios Que pensaste Si es que Te atreverías A cortar Tu Beauty Blender Si es que Ya lo has hecho Si es que A ti te pasó Algo diferente Déjame votitos Este Con el hashtag Karen Rompí mi Beauty Blender Para ver Que pasó Y así me etiquetas En mi Instagram No se olviden Mis amores Este De suscribirse A mis Otras redes Sociales Facebook Twitter Instagram Y Snapchat En también Donde me pueden Seguir Y también Pasen por Mi canal De vlogs Todos los links Están aquí abajo En la cajita De descripciones No se olviden De regalarme Un like A este video Si les gustó Y nos vemos En la próxima Besos Bye Bye